En un esfuerzo conjunto entre el proyecto C20+, la minera Coyahuasi y el municipio de Pozo Almonte, a través de la oficina de fomento productivo, se ha lanzado oficialmente la nueva plataforma virtual AlojaEnPozo.cl. Este innovador sitio web está diseñado para acercar el turismo y la demanda hotelera en la provincia, convirtiéndose en una herramienta clave para el desarrollo económico local. La inauguración de AlojaEnPozo.cl representa un eje importante en la gestión municipal de Pozo Almonte, cuyo objetivo principal es promover, fortalecer y potenciar el fomento productivo en la comuna. El sitio web se enfocará particularmente en una de las líneas más relevantes para el desarrollo local, el turismo, en colaboración estrecha con el gremio de los hoteleros asociados. El lanzamiento de esta plataforma es una mirada hacia el futuro, una iniciativa que se presenta como una herramienta potente y una oportunidad significativa para fomentar la hotelería local en la provincia y la región. El portal permitirá a los visitantes explorar las opciones de alojamiento disponibles en la comuna de Pozo Almonte, facilitando la reserva directa y ofreciendo información detallada sobre las diversas alternativas hoteleras de la zona. Además, el desarrollo de AlojaEnPozo.cl es fruto de un trabajo colaborativo que refleja la sinergia entre el sector público y privado. La participación activa de la minera Coyahuasi y el apoyo técnico y logístico del proyecto Estos 20 más han sido fundamentales para la concreación de esta iniciativa. Yo diría que la mayor importancia que tiene es que facilita la búsqueda. A nosotros nos tocó vivir esta experiencia cuando teníamos que buscar capacidades hoteleras. Tuvimos que ir a recorrer casa a casa o del hotel. Y de esta manera ahora se hace mucho más fácil para un mundo que está mucho más conectado vía internet poder, a través de un solo clic, poder llegar a toda la oferta disponible que esté en Pozo Almonte. Así que facilita y yo creo que va a ser una promoción y un impulso a la actividad hotelera acá en Pozo. Muy importante dos cosas. Uno es que este desarrollo nosotros lo ponemos a disposición de fomento productivo, pero además lo acompañamos seis meses con actividades de publicidad de manera que se empiece a promocionar en las páginas web e internet este desarrollo. Pero segundo, es importante que los hoteleros mantengan actualizada su información, su data, de manera tal que cada vez que una persona quiera encontrar una habitación, una cama con ciertas características, sea la más precisa posible y de manera le genere la confianza al usuario también de que es un valor hacia la persona. Tienen que acercarse a fomento productivo que van a tener la administración de la página. Hay ciertos estándares mínimos que exigen las normativas, que es lo que le piden a los hoteleros que cumplan. Y cumpliendo aquellas normativas se incorpora a la página como un proveedor más. Para nuestro alcalde siempre uno de su eje importante dentro de la gestión, ya en este segundo periodo, ha sido siempre promover el fomento productivo, fortalecer, potenciar y obviamente mirando todas las líneas del fomento productivo y una de esas líneas del turismo. Y la verdad que los hoteleros que son un gremio y ellos también se asocian y la verdad que han contribuido bastante tiempo en nuestra comuna y la verdad que hoy día con esta página que se nos presenta y que se trabajó también de manera colaborativa con el proyecto C20+, la empresa Bríos, tenemos como un salto hacia donde lo que queremos llegar, hacia donde nos trazamos, como decir, vamos a potenciar el turismo en nuestra comuna y creo que esto es como un paso inicial pero muy importante. Creo que demuestra lo que se buscaba, lo que se buscaba hacer desde un inicio. Acerca la fiesta de la Tirana que recibe más de 300.000 peregrinos y la verdad que la Tirana tampoco da abasto y nosotros estamos a 10 minutos. Por lo tanto también es una oportunidad que tienen los hoteleros para mostrar también los lugares que tienen disponibles y con la facilidad que nos explicaba también el representante de la empresa cómo se iba a lograr. Así es que es una oportunidad importante, se nos viene también el Machacmara, la fiesta también cercana aquí en Tarapacá, por lo tanto hay muchas oportunidades que tenemos para poder utilizar esta plataforma pero también demostrar y mostrar lo que tenemos como comuna en Pazolmonte. Siempre hemos creído que tenemos que avanzar de la mano, tiene que ser colaborativo, es imposible solamente con recursos públicos resolver toda la demanda, las necesidades son infinitas y tiene que siempre estar, tiene que haber también siempre un aporte, ya porque los recursos que tiene nuestra comuna, nuestra riqueza y que también el privado tiene las herramientas para poder trabajarlos, explotar también los recursos mineros, pero siempre dejando algo. Así es que creo que esto es importante porque nos proyecta hacia el futuro, el turismo siempre va a existir y nuestra comuna potencialmente tiene muchos lugares para poder mostrar también. Con la mirada puesta en el crecimiento y desarrollo sostenido, Aloja en Pozo.cl se posiciona como un recurso invaluable para los turistas que desean descubrir las maravillas de la comuna de Pazolmonte, así como para los hoteleros que buscan aumentar su visibilidad y ocupación. Esta plataforma es un ejemplo claro de cómo la colaboración y el esfuerzo conjunto pueden generar beneficios tangibles para toda una comunidad.